Puntos para las 10 de la mañana y es un placer nuevamente recibir al médico neuropsicólogo y psiquiatra el doctor Roberto Ventura, quien está a cargo de la dirección del Departamento de Neurología Cognitivo-Comportamental del residencial Ciudad de la Memoria. Y me parece que siempre es bueno poder contextualizar a qué tipos de pacientes se reciben en este residencial. Muy buenos días, gracias por la invitación. Es un centro especializado que tiene un grupo de médicos adentro. Se reciben pacientes con deterioro intelectual y comportamental y se los chequea. En un inicio se hace una historia neuropsiquiátrica y se hace una puesta al día con una valoración neuropsicológica y después se hace un programa de estadía y de rehabilitación. ¿De qué tipo de patologías y cuáles son las más frecuentes que se reciben en este tipo de residencial? Son cerca de 70 las patologías. Regularmente son la enfermedad de Alzheimer, enfermedad frontotemporal, pacientes con la enfermedad de Parkinson cuando amerita, por el deterioro traumatizado de cráneo, accidentes cerebrovasculares. Toda aquella patología que afecta el cerebro y con ello la conducta y la cognición son pasibles de entrar a la Ciudad de la Memoria. ¿Son procesos que se pueden ir dando en etapas? Sí, regularmente sí. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es la modelo de este tipo de patologías, hay varias etapas que llevan muchos años. Entonces, se parte con consejos a la familia y luego, si se institucionaliza, se trabaja con la familia al mismo tiempo. El binomio familia-paciente es imprescindible. Y, por ejemplo, ¿cómo se diferencian y en qué se presentan bien enfermedades como el Alzheimer, algún tipo de demencia, el Parkinson? Bueno, se hace una diferencia con el examen neuropsiquiátrico que se hace, se confirma la enfermedad. Si fuera una enfermedad de Parkinson o un traumatizado de cráneo o enfermedad de Alzheimer, se establece un programa de rehabilitación que tiene aspectos diferenciales para cada uno, ya sea rehabilitación física y rehabilitación cognitiva, formal y ecológica. Y el de supervisión es permanente y una vez por semana hacemos una reunión de puesta al día de los siete colegas que nos reunimos siempre como equipo interdisciplinario. ¿Para cada uno de los pacientes? Para cada uno. Se revisa la estadía de cada uno, se hace una puesta al día y se cita a la familia o estamos a la orden con la familia porque queremos trabajar en conjunto. Hacemos charlas mensuales invitando a las familias y a la comunidad en general para informarlos sobre cuál es la diferencia de cada una de las enfermedades, por qué hacemos lo que hacemos o si es el caso de que estén en domicilio, enseñarles a cómo manejar los desafíos de todos los días. ¿Y el tratamiento va variando de acuerdo a esa etapa de la enfermedad o se aplica la misma desde el inicio y a lo largo del transcurso de esta enfermedad? Regularmente se hacen ajustes según la etapa. Cuanto más avanzado está, se priorizan ciertos medicamentos y a veces, en algunos casos, no hay que dar nada en especial, más allá de un cuidado pasivo, ¿verdad? Se usan varios tipos de fármacos, ya sea o antidemenciales o fármacos para vigilar, para tratar el comportamiento, los desajustes con delirios, alucinaciones, en los casos que amerita o agresividad. Y después, el plan de rehabilitación que depende de cada paciente. Hay pacientes que están con mucho deterioro y se puede trabajar muy poco o nada y hay pacientes que están con un deterioro más leve o con enfermedades que pueden ser regresivas y mejorar, no sería el caso de la enfermedad de Alzheimer. Sí, traumatizado de cráneo, accidentes vasculares, donde se puede trabajar muy bien con ellos también y hacer una mejoría cognitiva. Eso quería consultarle. ¿Cuál es el alcance o el objetivo de este tipo de terapias? ¿Hay casos puntuales? Me imagino en estos últimos casos que planteo de algún tipo de accidente, ¿pueden ser reversibles, llegar a mejorar en algún aspecto? Porque el Alzheimer y el Parkinson, sabemos que son enfermedades muy complejas y que recién ahora hay algunos estudios que puedan llegar a dar algún indicio de algún tipo de mejora, pero sobre todo los otros. En el caso de cefalopatía vascular y traumatizados de cráneo, ya hay una mejoría espontánea regularmente porque la evolución natural va hacia la mejoría hasta un nivel X que llega a esa recuperación. Nosotros ayudamos a una mejor recuperación, sobre todo en la parte cognitiva y bueno, estamos trabajando ahora la recuperación física. Yo ahora vine desde España, hemos visto algunos aparatos nuevos para traer, para mejorar esa condición de rehabilitación física. En lo cognitivo priorizamos dos cosas, la rehabilitación de memoria, atención, función ejecutiva como rehabilitación formal y estamos desarrollando un programa de rehabilitación ecológica que es actividades del diario vivir para que se entrene. O sea, hay patologías donde espontáneamente puede haber una reversibilidad y nosotros ayudamos a esa mejoría y en las que son crónicas e irreversibles, como el caso de la enfermedad de Alzheimer, ayudamos a una mejor calidad de vida en cada etapa de la enfermedad. A nivel de terapias entonces, ¿puede ser con medicación o puede ser con trabajos cognitivos, de desarrollo cognitivo? Exactamente. Y nunca olvidamos a la familia. O sea, citamos a la familia para explicarles qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos e incluso si fuera el caso, citar familias como charlas generales a la comunidad para que puedan lidiar en su domicilio y cuál es el comportamiento más adecuado para con el ser querido que está enfermo. Es lo que vamos a tratar de hacer también, pero con el tema de la pandemia se complicó un poco, es charlas de asesoramiento familiar en general a la comunidad en general. Y una fecha también muy particular. Muy particular. Queremos hacer docencia, no solo asistencia también. Me parece muy bien. Felicitaciones por eso, Ventura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Era el doctor Roberto Ventura, médico neuropsicólogo y psiquiatra de la dirección, además del Departamento de Neurología Cognitivo comportamental del residencial Ciudad de la Memoria.